saludos muchachos vamos a echar un ratillo la vida seguramente que a todos nos pone bueno en situaciones en las que debemos elegir una u otra cosa y en las que de antemano sabemos que elijamos lo que elijamos hagamos lo que hagamos no vamos a acertar totalmente escojamos la opción que escojamos vamos a tener algún tipo de pérdida por decirlo de alguna manera es una bueno de estas situaciones en las que como se suele decir nos encontramos entre la espada y la pared qué hacer en estas situaciones cómo resolver bueno ese cara o cruz en el que sabes que eso no va a ganar seguramente que como suelo decir muchas veces el tener una conciencia y una filosofía de vida adecuada nos hace digamos tomar decisiones adecuadas ya sabéis la conciencia y la filosofía el conocimiento y digamos el cómo aplicarlo a nuestra vida a nuestra filosofía de vida es en realidad el que más nos va a ayudar en estas situaciones y realmente en cualquier otra ya sabéis el conocimiento es poder quizá daros cuenta que hay bueno historias desde la antigüedad de personajes bueno héroes muchos de ellos llamados que se pusieron bueno que estuvieron en ese bueno entre ese dilema que escoger por ejemplo había personajes que en la antigüedad se vieron digamos entre la espada y la pared porque por ejemplo cogían algún cautivo a algún hijo había por ahí reyes y demás que cogían hijos a sus hijos cautivos y bueno les pedían como rescate quizá que les abrieran las puertas del castillo donde se encontraban y demás algunos pues bueno nos cuentan historias que cedieron ante esa presión y otros pues simplemente optaron por decidir que quizá abriendo las puertas del castillo no solamente estaría cautivo sus hijos sino todos los habitantes incluso ellos mismos ya digo que hay muchas formas de ver estos temas pero siempre hay que tener en cuenta que a todos nos afecta por ejemplo quizá el macapeta mismo se encuentra en uno de estos dilemas aquí con todo esto de internet hay distintas formas de afrontar el meterse en internet y ser digamos una cara pública una voz pública hay quien toma la opción fácil el entretenimiento y hay quien toma la opción difícil el compromiso ya digo son simplemente elecciones que lo único que vale en este tipo de situaciones es el conocimiento el que quieres de verdad el que buscas de verdad si tú tienes conocimiento y conciencia sobre lo que de verdad es importante para ti en la vida lo que buscas de verdad en tu vida tus metas de verdad pues quizá te ayuden digamos a decidir de una u otra manera aunque bueno el tema de las políticas los partidos políticos y demás ya os he dado por ahí distintos apuntillos que os digo que en realidad para mí todo eso es eso como el poli malo y el poli bueno por decirlo de alguna manera dos extremos de una misma correa que eso que nos ahoga pues sí que para esta ocasión me voy a me voy a agarrar a una famosa frase que seguro que muchos de vosotros conocéis y es aquella famosa frase del che guevara prefiero morir de pie que vivir siempre de rodillas y eso muchachos pues este vídeo corto para el que lo quiera entender pues relata eso las presiones que podemos sufrir o las situaciones que podemos sufrir cada uno en nuestra vida al final la elección de lo que hagamos en esas situaciones la tenemos nosotros siempre hay que tener muy claro que si te agarras bueno a la elección que te da menos miedo quizá sea bueno un tipo de elección no adecuada porque hay que seguir al corazón y el corazón no tiene miedo ya digo con conciencia y filosofía se llega a la bueno la iluminación por decirlo de alguna manera de que todos somos uno de que todo lo que existe es lo que formamos entre todos cada uno somos un granito y bueno ya sabéis que hay formas de hacer montones poniendo cada uno su granito o hay formas de hacer montones de que alguien coge los granitos de cada uno y los pone donde a ellos les interesan ya digo muchachos que para no liarnos más porque creo que el mensaje que quería dar ya está dado pues lo que se os suelo decir siempre eso que somos uno que soy otro tú